¿Podríamos buscar una ubicación mejor? Baja el volumen, no quiero dormir. ¿Te gustaría tener la última tecnología en auriculares amplificadores de sonido? Sprayette presenta el exclusivo Micro Plus. Te permite escuchar lo que normalmente no podías oír. Escucha una conversación desde la otra punta del salón. ¡Qué bueno! Te felicito. Micro Plus tiene el tamaño de un auricular manos libres. Su diseño compacto te permite usarlo donde sea que estés. Su tapón de silicona especial se adapta con comodidad al oído que desees. Y como parece un auricular de celular, nadie se da cuenta de que usás un Micro Plus. Sentate en el fondo del teatro y escuchá como en primera fila. Escuchá la voz de tus chicos en el parque cuando se alejan para jugar. Oí el timbre de la puerta cuando estás en el balcón. Micro Plus captura y amplifica sonidos a una distancia de 30 metros. Amplifica cualquier sonido hasta 50 decibeles. Escuchá la televisión claramente, sin subir el volumen. Y hacelo en la cama sin molestar el sueño de los demás. Tiene control de volumen para ajustar el sonido al nivel deseado. Vas a poder escuchar cosas que nunca oíste antes. ¡Wow! Se la ve bárbara. ¡Viste! Tiene un cuerpo increíble. Llama ahora y obtené el exclusivo Micro Plus a un precio especial para televisión. Tiene el tamaño de un auricular Bluetooth manos libres. Y es la última tecnología en auriculares amplificadores de sonido. Acordate que no se consigue en negocios. Únicamente podés tenerlo llamando ahora mismo al número en pantalla. Y te lo llevamos a tu casa, donde sea que vivas. Sprayet. Satisfacción garantizada o te devolvemos tu dinero.